Hoy me encuentro a punto de iniciar mi viaje hacia Estados Unidos desde el Aeropuerto Internacional de Tijuana por Cross Border Express. Te invito a que descubras lo fácil y rápido que es cruzar hacia San Diego por CBX, el puente que te lleva a tu destino. El Aeropuerto de Tijuana cuenta con rutas desde y hacia 39 destinos mexicanos, por lo que volar a Tijuana y cruzar la frontera hacia California resulta muy cómodo y fácil, además de que representa un gran ahorro en tus boletos de avión, esto si lo comparas con los vuelos que llegan directo a Estados Unidos. CBX es un puerto terrestre de cruce, por lo que al igual que si cruzaras por alguna de las otras garitas, requieres tener tus documentos de viaje vigentes y además necesitas tu pase de abordar y por supuesto tu boleto para accesar a CBX. Ahora acompáñame a mostrarte cómo es el proceso de cruce desde aquí, desde el Aeropuerto Internacional de Tijuana, hacia San Diego usando Cross Border Express. Te recomiendo que adquieras tus boletos de CBX antes de llegar a Tijuana, ya sea en nuestro sitio web o en la aplicación, la cual puedes descargar completamente gratis en tu teléfono celular, así cuando llegues ya estarás listo para cruzar. Sin embargo, si por alguna razón no lo haces antes, llegando a Tijuana hay kioscos en donde los puedes comprar o también están los mostradores donde pueden ayudar en tu proceso de compra. Si eres ciudadano de Estados Unidos o residente permanente, requieres tu pasaporte vigente o tu green card, según sea el caso. Si eres mexicano o de algún otro país que no sea Estados Unidos y cuentas con una visa de turista B1 o B2, necesitas tener tu esquema de vacunación completo contra COVID-19 con vacunas aprobadas por la FDA y por la Organización Mundial de la Salud y debes traer contigo tu comprobante de vacunación para presentarlo en caso de que te sea requerido. Los menores de 18 años no necesitan tener sus vacunas, pero si cruzan por CBX lo deben hacer acompañados por un adulto que sí esté completamente vacunado. Otra cosa para tomar en cuenta si tú eres extranjero es el permiso I-94, que lo vas a necesitar únicamente si te vas a trasladar a más de 25 millas de la frontera, que son aproximadamente unos 40 kilómetros o si vas a permanecer en Estados Unidos durante más de 30 días. Lo debes pagar y tramitar antes de cruzar por CBX, ya sea directo en la página del gobierno de los Estados Unidos o en su nueva aplicación CBP One. Si ya tienes todo listo, ahora sí, es momento de dirigirte hacia las puertas de CBX, donde van a revisar tus documentos y deberás escanear tu pase de abordar del vuelo en el que llegaste y tu boleto CBX. Durante el trayecto hacia Estados Unidos, se va a tocar pasar por el nuevo edificio del aeropuerto de Tijuana, que tiene una superficie de 40 mil metros cuadrados. Se inauguró hace poco tiempo con la finalidad de ofrecer más espacio, más tecnología y además para que cruces más rápido. Una vez que hayas pasado por CBP y te encuentres ya del lado de Estados Unidos, vas a encontrar estaciones de pruebas rápidas de COVID y también puedes ahí mismo vacunarte. Y lo mejor es que ambos servicios son completamente gratis para la comunidad en general y, por supuesto, para los usuarios de CBX. Además, contamos con todo lo necesario para complementar tu viaje. Tenemos arrendadoras de autos, taxis, servicio de Uber y Lyft. Además, The Shuttle, que te lleva a San Isidro, al centro de San Diego, a Los Ángeles, a Riverside y hasta Sacramento. Si tú te diriges a Las Vegas, a Phoenix o a Tucson en Arizona o incluso hasta El Paso, Texas, hasta allá, también te lleva nuestro Shuttle. Ahora que si llegas con mucha hambre, tenemos un patio de food trucks con muchísimas opciones para satisfacer cualquier antojo. Y, por supuesto, contamos con los deliciosos y muy famosos Wet's Souls Pretzels o puedes también tomarte un cafecito de Starbucks. Y así de fácil es cruzar a San Diego por Cross Border Express. Ahorra tiempo y dinero para que disfrutes al máximo tus vacaciones, ya sea que vengas a los parques temáticos, de compras o solo de visita. Recuerda, CBX es el puente que te conecta a tu destino.